¡Cumpleaños feliz, te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Otoniel! ¡Cumpleaños feliz! Hola, ¿qué tal amigos? Soy María Ángel, la voz de oro de la música popular y quiero felicitar en sus cumpleaños a Otoniel Zapata. Muchas bendiciones, muchos éxitos y gracias por todo tu apoyo. ¡María Ángel y mírame! ¡Feliz cumpleaños!